¡Felicidades los tiempos por estos 80 años de vida institucional, informando de manera veraz e independiente a la familia cochabambina y a los bolivianos. Desde la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba y CAM, saludamos y felicitamos a nuestra empresa asociada Editorial Canela CSA, agradeciendo siempre su apoyo en pos del desarrollo de Cochabamba. Cochabamba